Sobre los vínculos de los que se acusa a jueces y magistrados también con el caso Montenegro, el Consejo de la Magistratura ha instruido la investigación. El Consejo de la Magistratura pedirá un informe sobre las supuestas vinculaciones de algunos funcionarios judiciales con el presunto narcotraficante Pedro Montenegro y será la sala plena del próximo jueves que asuma una determinación que puede ser la cesación de funciones en el caso de los jueces transitorios. Se ha activado ya control y fiscalización para que a través de ese procedimiento que nosotros tenemos de reacción inmediata se puedan hacer esos controles, esos seguimientos y obviamente se eleven los informes correspondientes a la sala plena. La sala plena ordinaria se va a celebrar este jueves tal cual manda a la 025. Pues en ese marco nosotros estaremos después asumiendo las decisiones que ameriten, que correspondan al derecho. Mire, seguramente ese control va a determinar también cuáles son, quiénes, qué vocales, qué jueces o qué funcionarios están supuestamente mencionados o implicados en este bullado caso que nos llama mucho la atención a toda la población boliviana. Según las investigaciones de la policía, dentro de este caso estarían involucrados jueces, vocales y el magistrado del Tribunal Constitucional Gonzalo Hurtado, quien mediante una nota de prensa manifestó no tener vínculo con Montenegro y menos haber sostenido reuniones con el narcotraficante.